El senador por Yucatán, Renan Cleominio Zoreda Novello, es reconocido como un servidor público comprometido y con una amplia trayectoria legislativa, donde ha sido un incansable impulsor de reformas que buscan proteger los derechos humanos, la salud y educación pública de los 112 millones de mexicanos. El legislador priista, quien funge como secretario de la mesa directiva del Senado de la República, ha tenido la oportunidad de trabajar en los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, en cuyas trincheras destaca por su trabajo incansable, renovador y a favor de los mexicanos en situación vulnerable. Después de presentar su cuarto informe de labores, Zoreda Novello reconoce su compromiso con el servicio público y su interés de continuar su trayectoria con la misma pasión y entusiasmo, incluso a cargo del gobierno del Estado en las próximas elecciones.